En hecho que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, fue ultimado a bala un venezolano en la vereda El Último Caso, zona rural del corregimiento de Las Vegas, jurisdicción de Chimichagua. La víctima, quien se dedicaba a la pesca, fue encontrado un impacto de arma de fuego en la cabeza, con orificio de salida en la región pariental izquierda. Moradores de la región, al percatarse del hallazgo, dieron aviso a las autoridades policiales, quienes acudieron a la escena del crimen. La investigación y los actos urgentes la asumieron agentes de Las Sejín, quienes mediante las evidencias recaudadas, tratarán de dar con la identidad de los responsables de este homicidio.